En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda a discreción Empezamos con este chico, el cual se llama Chris, el cual mientras escucha música, escucha unos aplausos extraños provenientes de la habitación de su madre Empezamos fuerte eh La madre de Chris va a la habitación de él, y le dice que le diga papá al chico con el que está aplaudiendo en su habitación Chris va a una feria con unos amigos, aquí conocemos a Zach, Tonya y por último Brett Mientras están ahí, a Zach lo para un chico de estos que leen la mano, le está leyendo la mano y el tipo dice tendrás una vida larga Los chicos se pusieron a fumar y tomar un poco, Brett dice hagamos un brindis por Laura, Laura era hermanita de Tonya y desapareció Los chicos dicen que una señora llamada Edith la desapareció, empiezan a planear cómo hacerle daño a Edith y van a ir a visitarla Mientras van en el coche hablan sobre la hermana de Tonya, se dice que el cuerpo nunca fue encontrado Edith tenía una guardería y era la que cuidaba a la hermana de Tonya, la investigaron, le hicieron preguntas y de todo Hasta le cerraron la guardería, pero aún así no encontraron el cuerpo Edith contrató un abogado y con eso se salvó, los policías simplemente olvidaron el caso Llegan a casa de Edith y empiezan a romper las ventanas con ladrillos, todos lo hacen, menos Chris, es el único que dice que no va a hacer eso Antes de que salgan corriendo se topan con Edith, Edith empieza a decirle a los chicos que pueden hacer lo que ellos quieran Romper las ventanas, tirar animales muertos o lo que sea, que ella lo arreglará Edith empieza a decir que a ella le da igual cuánto los chicos la odien, que ella los odia muchísimo más y empieza a gritarles eso Tonya le dice no nos vamos a detener hasta que usted se muera o se vaya del lugar Tonya le dice a la vieja que se vaya para el infierno y ella dice así será, te guardaré un lugar allá Los chicos en su coche van súper felices porque lograron hacerle daño a la casa de la vieja Estamos con Edith, ella está hablando con su esposo y le está contando que está tratando de recordar cómo era su infancia Sus metas y todas esas cosas, está bastante triste, su esposo trata de consolarla Él le dice a ella que el sueño de él era pasar toda su vida con ella y ahí lo está cumpliendo Edith se encierra y mientras sostiene una muñeca empieza a leer un libro Ahora Edith se queda mirando hacia arriba mientras repite Iku, luego aparece colgada de una soga Estamos con Chris mientras desayuna a ver el periódico y ahí sale que falleció Edith Chris se reúne con sus amigos y él les cuenta que piensa que tal vez fue culpa de ellos que se hubiera muerto Edith Porque ellos la estuvieron molestando en la noche anterior Zack, el cual es el bravucón del grupo, dice que nadie le hizo nada a la señora A pesar de que Edith está muerta, Brett sigue diciendo que es una bruja Estamos con el esposo de Edith, que por cierto se llama Edward Él hace una llamada telefónica y está llamando a Chris Al rato vemos como todos los chicos llegaron a la casa de él Él los llamó a todos para decirles algo Edward le dice a los chicos que Edith los incluyó en su testamento Pero Tonya no cree porque Edith los odiaba Él les muestra que es verdad y sí, efectivamente todos están Los chicos dicen que les da igual, no quieren nada de eso Pero son 100 mil dólares, ahí sí se la piensan Lo único que tienen que hacer los chicos para recibir el dinero es jugar a un juego Antes de esto, el viejo les pregunta a los chicos si creen en fantasmas A lo cual ellos responden que no El juego es simple, arriba hay un teléfono Tienen que ir uno por uno y hacer una llamada Y quedarse en línea durante un minuto Aquí les pregunto a ustedes ¿Jugarían a un juego en el que ganarían 100 mil dólares por hacer una llamada? Déjenme la respuesta en los comentarios Aunque ojo, todavía no sabemos qué tipo de llamada es Chris pregunta que cuando hagan la llamada ¿Quién les va a contestar? Y el viejo dice que va a contestar Edith Ahora que tenemos más información, les repito la pregunta ¿Harían una llamada telefónica en la cual les va a responder un muerto A cambio de 100 mil dólares? Déjenme la respuesta en los comentarios El viejo dice que él enterró a su esposa con un teléfono El viejo dice que solo tienen que estar al teléfono durante un minuto Y el día de mañana recibirán todo su dinero Si uno de los chicos cuelga el teléfono Las ganancias de él se repartirán entre los que sí se queden el minuto completo en línea Tonya dice que le da igual y no va a jugar Pero antes de que ella se vaya, el viejo la detiene Y le dice que el periódico mintió Edith no murió por un accidente Que fue lo que pusieron en el periódico Ella realmente hizo la automatación Antes de hacer esto, Edith dejó una nota En la que en resumen decía que los chicos eran culpables de lo que ella iba a hacer Ya que ellos durante años la estuvieron acosando El viejo dice que si no juegan le entregará a la policía La nota que dejó su esposa antes de hacer la automatación En la que culpa a los chicos Los chicos no tienen de otra Y van a hacer la llamada a cada uno El primero va a ser Zack Ya que es el más rudo del grupo Y el segundo va a ser su hermano Brett Ya que él siempre sigue los pasos de Zack Tonya será la última en hacer llamada Chris llega al teléfono Y empieza a llamar Después de un rato le contestan Es una voz diabólica La voz le dice que mira al espejo Y hay alguien detrás de él Pero cuando voltea no ve a nadie Luego Se ve a él mismo en el espejo gritando Y se saca de onda Está hablando con el fantasma de Edith Y este le dice Ahora estás en mi mundo Zack se asusta y se levanta de la silla Y empieza a caminar Pero vemos que mientras camina Él sigue sentado Zack sale de la habitación Y se topa con unos niños Es él y su hermano cuando eran pequeños Zack de pequeño notaba que se acercaba a su padre a la habitación Y le dice a su hermano que se esconda debajo de la cama Porque viene un monstruo Zack siempre le tuvo miedo a su padre Pero en esta ocasión decidió enfrentarlo Su padre lo llamaba mariquita Él le decía a Zack que lo golpeara si era capaz Pero Zack no era capaz Y cuando su padre la amagaba Este se arrodillaba El padre siempre le decía a sus hijos que eran patéticos El padre se quita la correa y empieza a pegarles Zack grande escucha que lo llaman Y empieza a perseguir la voz Mientras Zack camina Escucha que detrás de él pasa alguien Un caballito de madera que está enfrente de él empieza a moverse El cadáver de su padre aparece detrás de él Y lo empuja Quedó encerrado con el padre muerto El padre empieza a decirle No puedes huir de mí Siempre te encontraré Zack intenta hablar con él Pero le mete reverendo putazo Zack intenta hablar de nuevo Pero su padre le responde con otro putazo Mientras le dice que siempre va a ser una gallina El padre le dice a Zack Que le va a dar una oportunidad de golpearlo Pero Zack le dice que no puede hacer eso El padre se le pone en la espalda Y empieza a ahorcarlo con la correa Cuando el padre de Zack acaba con él Vemos a Edith en el espejo con el teléfono Y le dice Púdrete Y cuelga Es el turno de Brett Él llama al teléfono Y después de unos minutos le contestan Es Edith Él pensaba que era una broma de Edith Que ella fingió su muerte Para llamar a los chicos y asustarlos Pero ella le responde Que la ventaja de estar muerta Es que puede estar en todas partes Empieza a hablarle sobre el padre de ellos Que ya vimos que era un maltratador Brett se altera Y empieza a decirle a Edith Que se calle Edith hace que Brett Reviva el momento de cuando era niño Cuando su hermano le dijo Que se escondiera bajo la cama Y su padre empezó a pegarle Brett apareció en el parque del principio Luego Brett sale corriendo Y se topa con su hermano muerto Y atrás de él está su padre muerto Brett sale corriendo de vuelta Se topa con un lugar donde hay cadenas colgadas Y una cama En la cabecera de la cama dice Mira detrás de ti Él voltea Y ahí ve la sombra de su padre Sosteniendo una correa Su padre le dice que él es muy débil Brett intenta retroceder Luego Es el turno de Chris El cual a pesar de no haber molestado a la vieja También le toca jugar Chris va al teléfono Y hace su llamada Edith le contesta Y le dice ¿Cómo es que puede sobrellevar tanto dolor? Ahora estamos en un recuerdo de Chris Estaba con su exnovia Ella le confiesa que está en embarazo Pero él le pide a ella Que por favor no le diga a sus padres Porque lo sacarán de la universidad La novia de Chris se enoja Pues él solo está pensando en él Y no en ella Ella se baja del coche de Chris Y se sube al de ella Y arranca a toda velocidad Más adelante se termina estrellando Volvemos con Chris Mientras caminaba Se topa con su novia muerta Esa cosa se da la vuelta Empieza a caminar a cuatro patas Y acercarse a Chris Cuando lo tiene acorralado Aparece la novia de verdad de Chris Ella lo agarra de la mano Y le dice cómo salir de ese lugar La salida de ese lugar Es el mismo teléfono Chris va a buscar el teléfono Pero en el camino se topa con Brett Este le da la mano Y le pregunta que qué está pasando Brett empieza a reírse como loco Mientras bota un líquido negro por la boca Chris lo empuja Y sale corriendo para agarrar el teléfono Lo agarra y llama Y vemos cómo vuelve a la realidad El brother salió con vida Ahora es el turno de Tonya Chris fue corriendo Para decirle a Tonya que no entrara Pero ya era tarde Ella ya había entrado Seguimos con Chris Él nota que hay una persona sentada Tapada con una sábana Y empieza a acercarse Luego Tonya entró a la habitación Y ahí empieza a reproducirse un video En el video se ve a Chris con la viejita Hace ver como si Chris los hubiera vendido a todos A cambio del dinero En el video la vieja le dice a Chris Que solo tiene que deshacerse de la última chica La cual es Tania Pero obviamente es un video montado La puerta se vuelve a abrir Y Chris entra para buscar a Tania Ella lo recibe apuntándole con un arma Chris logra explicarle todo Y hacer que se calme No hay dinero Todo es una trampa Mientras están hablando Llega el viejo Este se sienta Y el teléfono empieza a sonar Es su esposa El viejo le dice a Tonya Que su esposa quiere hablar con ella Pero Tonya le dice que se joda Y Chris procede a dispararle Juntos intentan salir corriendo de ese lugar Pero una puerta se cierra Y los separa En la habitación en la que está Tonya Empieza a sonar un teléfono demasiado duro Y ella lo contesta Es Edith Mientras Edith habla Tonya le dice que se calle Estamos viendo un recuerdo de Edith Con los niños en su guardería Ella le regaló un collar a la hermana de Tonya Por ser su cumpleaños Ahora nos vamos a dar cuenta de algo muy turbio Tonya se puso celosa Y llevó a su hermana arriba de un puente Con la excusa de que sería un atajo Para llegar a la casa más rápido Estando en el puente Tonya agarró una piedra Y le pegó a su hermana en la cabeza Mientras le gritaba que la odiaba Edith no mató a la hermana de Tonya Ella misma lo hizo E hizo que sus amigos odiaran a Edith Sin razón alguna Para colmo Tonya se quedó con el regalo Que Edith le había hecho a su hermana Tonya cuelga la llamada E intenta salir corriendo del lugar Pero ahí está Edith Y esta empieza a ahorcarla Edith empieza a gritar Que se va a vengar de Tonya Y todos sus amigos Tonya empieza a caminar por el lugar Y en el piso Se topa con el collar que era de su hermana Justo enfrente aparece su hermana muerta Y atrás de ella aparece Zack La hermana se le tira encima Volvemos con Chris Él escuchó el teléfono sonar Y se sienta a contestarlo Al contestarlo aparece al frente de Edith Mientras ella sostiene un bebé Ahora vemos a todos los chicos por el espejo Quedaron atrapados en el mundo de Edith Todos la molestaron Pero la culpa verdaderamente era de Tonya Ella fue la que mintió sobre el asesinato de su hermana Déjame saber que te pareció la película del resumen Gracias por ver Da like Suscríbete activando la campanita Y no olvides cepillarte antes de dormir Si vas en esta parte del video Es porque te está gustando Así que hey Dale like Y si eres nuevo Te invito a suscribirte Ativando la campanita Sigamos ¡Suscríbete al canal!